Pasa la media milla en 50 segundos con 7 centésimas, Super Chuffs con 4 cuerpos al frente, viene girando la última curva, Giddy Dago corre en el segundo, atropella por fuera Clios desde el tercero, busca pase Melinas Dream con el prodigio Marín por fuera a la entrada de la recta final. Esta ha crecido con 4 o 5 cuerpos Super Chuffs, Clios y Melinas Dream con Samuel Marín, esta va a pasar de un viaje a liquidar la décima en Mamupar, otra para el prodigio, ganó Melinas Dream. Segundo Super Chuffs, tercero Clion, cuarto Giddy Dago, una victoria en una atropellada fantástica para Melinas Dream, la de Gerald Bennett. Con la monta de Samuel Marín que sigue ganando, sigue mostrando sus cualidades como jinete y se lleva la victoria en la décima carrera en el hipódromo de Mamupar. De verdad que en una atropellada sensacional, vean ustedes como Super Chuff, tenía prácticamente todo asegurado, pero Melinas Dream en una atropellada sensacional, le quitó el manjar de la boca y tiene que conformarse con la segunda posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!